Muy buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos esta edición de miércoles 14 de septiembre. Mitad de semana, semanita corta para algunos, ¿cierto? Buenas noticias ante las fiestas patrias. Igual tendremos un bloque económico con el periodista de diario Concepción, Aníbal Torres. ¿Qué le parece si ahora revisamos los titulares? La Plaza de Independencia de Concepción reabrió luego de ocho meses con notables reparaciones. Radio UD conmemora el inicio de sus transmisiones el 14 de septiembre de 1959 con una serie de actividades artístico-musicales. Y hoy miércoles 14 de septiembre se reabrió la Plaza de la Independencia de Concepción. Momento muy esperado, sobre todo para todo el comercio, ¿cierto? Un momento muy importante, luego de ocho meses de trabajo, para saber todo lo que sucedió, si el área verde se mantuvo, si se cambió y cuáles fueron estas remodelaciones. Presta atención a la siguiente nota de Flavio Araneda. En enero de este año cerró la Plaza de Independencia de Concepción para realizar arreglos en gran parte de este lugar que sufrió los embates del tiempo y consecuencias del estallido social. Se repararon las aceras, los baños, el odión y trabajos de ornamentación en estos ocho meses de ardo labor que esta jornada vivió su reapertura oficial para que la ciudadanía y trabajadores vuelvan a coincidir en el punto de encuentro más característico de la cultura penquista. Visitantes, trabajadores y autoridades esperan que la sociedad mantenga en buenas condiciones la plaza civil que también es inclusiva. Es una maravilla, es una maravilla, realmente una maravilla, pero ojalá es que la cuidemos todos. Ese es el deber de nosotros, de cuidarla. Deseamos que todos los pueblos tengan lindas plazas para ir a descansar. Sí, se ve bastante bonita, me gusta esta energía que se está sintiendo ya, se está notando la alegría que está volviendo a Concepción. Sí, estábamos felices, queríamos sacarle la foto al hijo. Fue muy bonita, sí, 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 bonita. Así que descansar, leer el diario, un libro, comerse un helado, sí, sirve para recrearse. Claro, yo la encuentro bien, si todo sea para mejor, a mí me conviene, me gustaría que la gente tome conciencia, cuide. En realidad la palabra inclusión hoy día se está haciendo realidad y se está demostrando aquí, en nuestra plaza, nuestra plaza de Concepción. Creo que va a ser la primera plaza donde está demarcado, donde los ciegos podrán caminar sin ningún problema, donde tenemos nuestras indicaciones como de entrar y salir de la plaza. Es recuperar el espacio de encuentro que tienen los habitantes de la ciudad de Concepción. Aquí, donde un primero de enero del año 1818 se declara la independencia de nuestro país, un lugar que permite también ganarse la vida a muchas personas, vendiendo palomitas, tomando fotos, o limpiando nuestros zapatos con el sindicato de Lustra Bota. Es un punto de encuentro entre dos culturas. Es un espacio que es muy importante para toda la ciudadanía de Concepción, pero también de la intercomuna y también de la región. Acá tenemos agrupados alrededor instituciones muy importantes, entre las cuales está la delegación. Es sobre todo importante por la historia de esta plaza. La plaza actual nació con el traslado de la ciudad en 1752, luego del terremoto y maremoto que destruyó la ciudad en su antiguo asentamiento, en lo que hoy es Penco, donde Pedro de Valdivia fundó inicialmente Concepción un 5 de octubre de 1550. La ciudad tiene una historia muy profunda que lleva a cumplir tres siglos en esta ubicación y por eso la plaza es el epicentro de esa historia. Después surgieron otras, pero la plaza más antigua, la única plaza en Chile que se llama Independencia, es esta plaza de Concepción. Las mismas esculturas que están en torno a la plaza no son solamente personajes, representan dimensiones de nuestra identidad. Pedro de Valdivia, de la dimensión hispánica europea, es fundador de la ciudad. El autaro, por supuesto, de nuestra dimensión originaria, el pueblo mapuche, por algo mira hacia el sur. Ahí está la Virgen María, que preside la catedral, bajo cuya invocación se fundó la ciudad como Concepción de Santísima Luz en Penco. Y para qué decir la diosa Ceres, que representa la agricultura, que es la riqueza de Concepción, el trigo. El ejército de Chile, liderado por Bernardo Higgins, logra la independencia de Concepción en una batalla en Talcahuano y terminada esta batalla, el día primero de enero de 1818, don Bernardo Higgins resuelve firmar el acta de independencia de Chile en la plaza de armas de Concepción. En un acto solemne se firma el documento y a contar de esa fecha, el director supremo decide llamar a la plaza de armas de Concepción plaza de la independencia. Este lugar guarda 300 años de historia y contando, donde han ocurrido un sinfín de manifestaciones culturales, deportivas y políticas. Uno de los hechos que aún vive en la retina penquista es la inmolación de Sebastián Acevedo Becerra, padre, obrero, comunista y cristiano, que tomó esta drástica decisión un 11 de noviembre de 1983, a raíz de que sus hijos fueron detenidos por la CNI en la dictadura cívico-militar chilena. Agradecer la actitud que ha tenido la municipalidad de Concepción y a todos aquellos que han dado y han hecho posible que esta nueva placa, este nuevo brío que le vamos a dar a Concepción tenga que ver con que tengamos que resolver el tema de la verdad, de la justicia, de la memoria y la reparación en nuestro país. Gracias al trabajo realizado en la plaza de Independencia de Concepción, las personas que la visite podrán disfrutar de las nuevas bancas, el excelente estado de los baños públicos, como también de las áreas verdes que buscan dar frescura al paseo penquista. Y usted ya visitó la plaza de Independencia de Concepción, aún no lo hace, ahí está la invitación para que pueda visitarlo, áreas verdes están ahí, ¿cierto?, junto a otros lugares, para que vayan y visiten la plaza justamente penquista. Después de ocho meses cerradas es bueno retomar la actividad, sobre todo del comercio local. Y cambiamos de tema, durante la jornada de ayer se entregó ya toda la parrilla de artistas que van a estar en la nueva edición de Rec en Concepción para este 5 y 6 de noviembre, fecha muy esperada por todos. ¿Cuáles van a ser tus artistas y pocos también saber de su trayectoria musical? Para esto vea la siguiente nota de Matías Schneider. Me encuentro en el Teatro Bio Bio, donde al fin, después de tanto tiempo, tenemos nuevas noticias acerca del rock en Concepción. Una séptima edición que había sido muy esquiva, producto de la pandemia, pero que ya tiene artistas confirmados. Toda la información, quiénes serán los que animarán este show a continuación. Este es un festival que no le pertenece, si bien lo financia el gobierno regional del Bio Bio mayoritariamente, no le pertenece a nadie más que a la población del Gran Concepción, a las personas del Gran Concepción le pertenece este festival. Solo música, solo música de buena calidad, como un bien público que realce el trabajo de los creadores musicales, muchos de ellos de acá, de la ciudad, y público, y personas, y personas disfrutando de la música, de la cultura. Se acerca el reencuentro con el evento musical más importante del sur de Chile, el rock en Conce. Este 5 y 6 de noviembre, el Parque Bicentenario vuelve a recibir al REC en su séptima edición, tras dos años. Tenemos la posibilidad de sumar una actividad más de la ciudad de Concepción en el ámbito de la música, en esta postulación para ser ciudad de la música. Vamos a estar con REC en noviembre, 5 y 6 de noviembre, vamos a tener la fiesta de la música el 14 de octubre, en el estadio municipal Esterroba Rebolleo. Tenemos también una situación bastante emocionante que vamos a ir en marzo, que vamos a ser nuevamente la ciudad, la primera ciudad fuera de Santiago, donde vuelven a tocar los búnkers que son de acá y lo van a hacer en el estadio municipal Esterroba Rebolleo. Vamos a tener el Chilean Way, que ya tuvo su versión en México, en la Ciudad de México, y ahora va a estar también aquí en Concepción durante el mes de febrero. El picnic jazz, en fin, diferentes actividades, diferentes acciones que permite potenciar la ciudad de Concepción y esta gran marca que tenemos reconocida por ser ciudad cuna del rock. Rescatar la identidad local y con mayor presencia de artistas femeninas es el sello del festival, que contará con diversos espacios para el desarrollo musical y cultural. Ha sido un proceso entretenido, vertiginoso, desafiante, y estamos muy contentas y felices, en realidad, por este line-up que acabamos de lanzar, que está potente y que demuestra aquí toda la energía para esta séptima versión del Festival Rec 2022. Tenemos tres artistas internacionales, eso es bastante importante, hemos aumentado la presencia femenina en este line-up, tenemos también un cartel nacional muy, muy rico, y no podemos más que estar expectantes de que ya llegue el 5 y 6 de noviembre. Por primera vez el Rec contará con más de un escenario y la tarima del Teatro Vivo Vivo también estará presente, debutando y siendo un escenario principal para el desarrollo del espectáculo. Estamos muy agradecidos de la misma producción de Rec, de que se haya tomado de eso, hoy día las mujeres estamos tomando roles importantes también dentro de distintas áreas, distintos territorios, por lo que hace absolutamente importante de que se tomen también las opiniones de los gremios para poder trabajar desde ese lugar también con las instituciones públicas y privadas. Bueno, y en una verdadera fiesta se presentaron a los y las artistas que animarán el Rec en su séptima edición. Y ustedes no se pierdan todas las novedades a través de las plataformas de TVU porque les vamos a estar contando todos y absolutamente cada uno de los detalles de Rock & Conce 2022. Ahí está entonces, si les pregunto si van a participar o no de este gran evento y esperado por todos los penquistas. Además, el 40% de todos los proyectos que van a estar presentes de 39 van a ser liderados por mujeres. Importante noticia para poder alcanzar la paridad de género. Hoy cambiamos de tema y hablamos ahora de Coronel porque el Consejo Regional aprobó un proyecto y un fondo de más de 2 mil millones de pesos justamente para poder realizar un parque urbano en dicha zona. Bueno, el Consejo Regional fue de forma unánime cuando aprobó el dicho dinero que hablamos que va a beneficiar a 15 mil vecinos del sector. Era un sitio, era Eriazo, donde se va a realizar que va a ser transformado en una moderna y equipada zona de recreación y esparcimiento para toda la gente que quiera visitar dicho parque en la comuna de Coronel. El proyecto es Parque Lonquimay de Coronel y va a pasar a llamarse Los Volcanes. Gracias a dicha inversión aprobada por el CORE. El proyecto consiste justamente en la construcción de 10 parques urbanos en la región del Bío Bío por lo que este es uno más para aumentar la cantidad de áreas verdes que estén a disposición de toda la comunidad porque sabemos no es solamente la gente que es de Coronel sino también todos los turistas que van a la zona. Ante esto, el gobernador de la región del Bío Bío comentó que Coronel, si bien es importante, también se habla de una zona de sacrificio por lo que quien se realiza en estos proyectos claramente es muy importante para ellos. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo la autoridad y también el alcalde de la comuna, Boric Chamorro. El proyecto de un parque, el Parque Lonquimay en la comuna de Coronel, una inversión que supere los 2.000 millones de pesos y que tiene que ver con un compromiso de campaña. Yo me comprometí a que íbamos a financiar la realización de 10 parques para la región del Bío Bío. Este es un parque más que se aprueba los recursos para poder aumentar la cantidad de áreas verdes que estén a disposición de la comunidad. En Coronel es muy importante porque Coronel es una zona de sacrificio y por lo tanto que la región haga un esfuerzo por construir parques, áreas verdes ahí tiene que ver con una forma de reparar, de compensar el sufrimiento que ha tenido la población coronelina. Hoy día es un lugar que se lo ha ganado la delincuencia que no permite a los vecinos y vecinas poder vivir seguros y en un entorno tranquilo. No solo porque el parque es la bisagra con el sector industrial del sector de Escuadrón Sur y Jorge Alessandro. Hoy día a lo menos vamos a tener una inversión pública que nos va a permitir recuperar un espacio público que por años y por años, que estuvo votado en el abandono absoluto, coaptado por la delincuencia, coaptado por la drogadicción. Hoy día lo vamos a poner en valor. Y ese fue nuestro compromiso que hicimos cuando golpeamos cada una de esas puertas. Si bien hablamos de 15.000 los vecinos que van a ser beneficiados de forma directa, de forma indirecta se está hablando de 30.000 personas y con estas obras también se consideran 800 metros lineales en casi 2 hectáreas para un sector que después de 40 años tendrá por fin una inversión pública. Aquí va a tener también este parque, los volcanes, bueno justamente senderos peatonales, áreas verdes, juegos infantiles, multicancha, anfiteatro e incluso mejoramiento de la iluminación de dicho sector y con estas imágenes nos despegamos un breve instante, la primera pausa comercial y ya estamos de regreso con todas las informaciones. El servicio humanitario es mucho más que una obligación. Es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina. Compañerismo. Aprenderás a servir y ayudar a otros. Y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar. Una forma de crecer. Una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. ¡Gracias! 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 Hola, amigas y amigos que nos acompañan a través de las pantallas de TVU. Mi nombre es Aníbal Torres y hoy los voy a acompañar, como todos los miércoles, en el espacio de Economía y Negocios de Diario Concepción, donde repasamos las principales noticias que se han tomado la agenda económica del Bio Bio. Hoy con dos noticias. La primera centrada hacia las pymes de la región, ya que podrían aspirar hasta 100 millones de pesos para poder financiar su empresa a través de un fondo de reactivación regional. Esto a través de un trabajo conjunto entre el gobierno regional, Desarrolla Bio Bio, gremios de la zona y también la academia. Principalmente desde el gobierno regional han manifestado que la importancia de este fondo de reactivación regional es para poder ayudar a las pymes después de un periodo álgido de la pandemia y también considerando el actual escenario económico en el que se encuentra nuestro país. Hay que recordar que para 2023 el Banco Central ya anunció que habrá recesión económica. Respecto también a este importante fondo de reactivación regional, desde las pymes de distintos gremios han manifestado que es un fondo súper importante para el desarrollo de la economía local, ya que se podría ver beneficiada una variedad de pymes de la zona. Hay que recordar también y destacar que el plazo de postulación para este fondo es desde el 15 de septiembre hasta el 26 de octubre del año 2022 y las pymes lo podrán realizar a través de la página www.reactivabiovio.cl. Hay que destacar también que uno de los requisitos para cada una de las pequeñas y medianas empresas de la región es que registren ventas entre los 6 y los 300 millones de pesos, ya que dentro de estos montos de venta es donde entran en la categoría de pymes. Entonces, entrando ya hacia lo que es el clima de Izochero, aproximándonos ya hacia las fiestas patrias y también a las festividades que realizan distintas comunas del Gran Concepción, fonderos y ramaderos de la zona han proyectado hasta un 25% de ganancias a sus ventas más que en comparación al año 2019. Hay que recordar que este año fue el último donde se realizaron actividades de fiestas patrias de carácter masivo en distintas comunas del Gran Concepción. Un ejemplo de esto es las ramadas que se realizan tradicionalmente en la Comuna de Coronel, las más grandes de la provincia de Concepción, donde esperan a alrededor de 400.000 personas, los puedan visitar en cada una de las jornadas en las que se va a desarrollar esta actividad, esta fiesta diciochera. También han manifestado que esperan comprar el doble, vender el doble y llegar la cantidad de personas también el doble, porque hacían el cálculo que en el año 2019 habían recibido a 200.000 personas. Dentro también del cálculo que realizan, como ya lo había mencionado anteriormente, esperan tener un 25% de incremento en las ventas en comparación a este último año. Otra festividad también bastante importante, otra actividad bastante masiva, son las que se desarrollan también en el Parque Bicentenario, donde, por ejemplo, John Pardo, de la Fonda La Veterana, la Fonda Oficial de esta actividad, ha manifestado que esperan también poder aumentar por mucho margen la cantidad de personas que visitó el Parque Bicentenario en el año 2019, considerando que fueron dos años sin algún tipo de actividad masiva, y esperan que la gente pueda salir a distraerse. También una de las precauciones, hay que destacar lo que están tomando entre fonderos y ramaderos, son los precios para poder acercar al público hacia las distintas actividades que se desarrollan en el Parque Bicentenario, en esta carpa que se monta en el Parque Bicentenario. En la comuna de Talcahuano, situación similar, están viviendo los emprendedores, ya que ahí se realiza una feria de la chilenidad, donde han manifestado que a través de los distintos stands, puestos hasta carritos que estén ahí disponibles para la ciudadanía, también esperan alcanzar alrededor de un 10 hasta un 15% más de ventas en comparación al año 2019, manifestando que están todos invitados ahí en el sector La Poza de Talcahuano. En Penco, en la fiesta de la chilenidad que se realizó hace tan solo unos días atrás, son más o menos las cifras que alimentan las esperanzas de fonderos y ramaderos del Gran Concepción, porque según lo que han manifestado desde la Cámara de Comercio de aquella comuna, alrededor de un 20-25% tuvieron de incremento de ventas en comparación también al año 2019, hace dos años atrás, manifestando que fue una gran cantidad de público la que visitó esta fiesta y han visto también desde otras comunas cómo les fue también a la ciudad de Penco. Estas han sido las principales noticias que se han tomado a la agenda económica de la región del Bío Bío, una relacionada hacia el sector de las pymes con un fondo de reactivación regional y otro también en proyecciones que tienen distintos fonderos y ramaderos del Gran Concepción para estas fiestas patrias. Estas han sido las noticias de Economía y Negocios de Diario Concepción y usted no se despegue de las pantallas de TVU porque ya volvemos con las noticias. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¡Guau! ¡Me tocaste la fibra! ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Mundo. Tecnología al alcance de todos. ¿Por qué esta jornada la radio de la Universidad de Concepción cumplió 63 años de trayectoria? ¿Y cómo celebró este aniversario? Bueno, con una gran parrilla artístico-musical. Para esto, presta atención a la siguiente nota de Sergio Nojosa. Fue el 14 de septiembre de 1959 cuando la Radio Universidad de Concepción realizó su primera transmisión. Son ya 63 años acercando a la comunidad el quehacer de la institución universitaria y también uno de sus sellos distintivos, la música clásica. Esto convierte a Radio UDEC en la emisora más antigua de la ciudad. Y eso es la verdad lo que estamos celebrando ahora. Todos estos hitos históricos que nosotros tenemos de principalmente pertenecer a la Universidad de Concepción, de realizar trabajos como por ejemplo las transmisiones de la Escuela de Verano, de mantener esas grabaciones, las transmisiones de conciertos de la Corcudet también, que también los tenemos en registros digitales, entrevistas o coberturas que son históricas como por ejemplo Violeta Parra estuvo acá en la radio. Entonces son muchas historias que contar, la verdad. Con transmisiones de sus programas más emblemáticos desde el foro, Radio UDEC festejó un nuevo año de historia. El equipo se preparó con entusiasmo para este día especial, haciendo notar nuevamente el propósito del medio, acercar la información y la cultura a toda la comunidad. La radio en general tiene eso de ser siempre muy cercana a la audiencia. Se genera ahí una relación que no sé si está presente en otros formatos, en la televisión o en el diario o en lo digital. La gente que escucha radio es como muy cercana a esa experiencia. Entonces se genera ese contacto y yo siento que es una experiencia para todos los que trabajamos en esto, como que te define un poco la función a realizar. Para mí por lo menos siempre ha sido como una presencia en mi vida y el hecho de poder trabajar acá, de que surgiera este cargo como de coordinadora de programación, para mí fue casi como una llamada al destino, así como la gran oportunidad de venir acá a hacer un aporte también, desde mi especialidad. La Radio UDEC es una radio académica, por supuesto, no es una radio que sea tan comercial, digamos. Entonces tiene contenidos que son relevantes en términos de información, en términos de conocimiento, en términos de generar obviamente mayor difusión de temas académicos, por supuesto. Para mí es valioso porque son contenidos que no se observan, no se presentan en otros medios. Son incontables los hitos que han marcado a la Radio UDEC en su trayectoria. En enero de 1960 fue la entrevista a Violeta Parra por Mario Céspedes. Poco tiempo después, tras el megaterremoto del mismo año en el sur de Chile, las radioemisoras de la región quedaron incomunicadas y la radio universitaria fue la primera en establecer contacto con la capital gracias a la rápida acción del equipo de la época. En la historia reciente, el plebiscito del 4 de septiembre significó otro hito para el equipo de la radio, quienes trabajaron de manera conjunta con todos los medios UDEC. Para nosotros como radio de esto también fue como un hito el hecho de que TVU hubiese podido transmitirse desde acá. Lo que nos dejó súper contentos porque obtuvimos como muy... muchas felicitaciones respecto al trabajo que se hizo del equipo completo. O sea, estuvimos transmitiendo de prácticamente de 7 a 9 de la noche, de 7 de la mañana a 21 horas de manera continuada. Entonces, la verdad es que fue súper importante. Fue importante para los equipos, fue importante para mí como directora y para los directores y directoras de los otros medios, porque efectivamente vimos que pudimos trabajar en conjunto y sacar un material de alta calidad, digamos, que era lo que todos buscábamos y esperábamos. Comienza una nueva etapa para la radio emisora, la que bajo el alero de nuestra casa de estudios continuará haciendo historia y sirviendo no solo a la comunidad universitaria, sino a todos los que sintonizan Radio UDEC, ya sea en el 95.1 FM de la frecuencia modulada o desde cualquier lugar del mundo en www.radioudec.cl. Ahí está entonces. Y nosotros igual, como canal de televisión de la Universidad de Concepción, le decimos un feliz cumpleaños a la Radio UDEC. Y ahora cambiamos de tema porque queremos conocer todas las actividades gratuitas que se van a realizar durante esta semana sobre Bío Bío en Cien Palabras, actividades que van a ayudar a mejorar la lectura y la comprensión en jóvenes. Para esto, presta atención a la siguiente entrevista con la Coordinadora General de la Fundación Plagio Soledad Camponovo. Bueno, Bío Bío en Cien Palabras está en plena convocatoria. Estamos recibiendo cuentos de todas las comunas de la región del Bío Bío. Esperamos que nos lleguen muchísimos cuentos en esta versión, ya la versión número 11 de Bío Bío en Cien Palabras que realizamos entre Fundación Plagio y CMPC. Hemos preparado un programa de actividades que esperamos sea muy interesante. Mañana vamos a estar con Francisco Huichaqueo en el punto de cultura, el artista visual, cineasta de la región. Vamos a estar hablando de sus procesos creativos y cómo podemos inspirarnos a través de nuestra cotidianidad, cómo logramos inspirarnos a partir de nuestro territorio y ojalá poder inspirarnos a que puedan escribir muchas historias. Entonces vamos a estar con Francisco Huichaqueo mañana en un taller y tenemos otro taller, un taller, en este caso online, un taller de escritura en Mapungún, porque el proyecto Bío Bío en Cien Palabras tiene también la posibilidad de que manden cuentos en Mapungún. Tiene un premio al Mejor Relato en Mapungún hace algunos años atrás. Esperamos que también puedan ir aumentando la cantidad de cuentos en Mapungún que llegan cada año y con ese objetivo hemos preparado este taller online para el 22 de septiembre a las 19 horas, así que las personas que estén interesadas también pueden participar. Lo pueden hacer, pueden encontrar toda la información en nuestro Instagram, Bío Bío Cien Palabras, en nuestra página web, en nuestro Facebook, para todos los interesados y interesadas en participar. Y por supuesto vamos a estar anunciando otras actividades de entrega de libros, del libro de los 10 años, que reúne los 10 años de historia Bío Bío en Cien Palabras y también del librito con los 100 mejores cuentos vamos a estar anunciando actividades. Y profesores, profesoras que nos estén escuchando, si están interesados en recibir talleres de escritura creativa gratuitos en sus establecimientos educacionales, también pueden escribirnos a info.encienpalabras.cl y podemos coordinar algún taller en su establecimiento educacional. Porque el proyecto, además de entregar premios a personas de todas las edades, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, también entregamos un premio al establecimiento educacional de la región del Bío Bío que más cuentos envían. Durante las últimas semanas se han registrado diferentes hechos de violencia, también de delincuencia, en la región del Bío Bío. Pero entre ellos también las encerronas, un hecho que la gente pensaba que solamente pasaba en Santiago. Bueno, lamentablemente ocurrió en la región del Bío Bío, justamente en la gran concepción, intentos y también encerronas que lamentan. Ante esto, el senador Gastón Saavedra presentó un proyecto de ley anti-encerrona a la Cámara del Senado para poder justamente enfrentar estos hechos y también aumentar las penas. Pasemos a escuchar entonces las palabras del senador Saavedra. Son hechos que uno tiene que lamentar y que espera que efectivamente tengamos una acción mucho más enérgica, mucho más responsable con todo lo que tiene que ver la estrategia de seguridad y orden público que se requiere. La principal demanda que hay hoy día en el país es justamente esta. De ahí es que presenté un proyecto de ley que sanciona justamente la encerrona como método delictual que se usa para atacar a las personas, para quitarle el asaltal. Eso se presentó ayer y justamente por la vía del agravante, húchala, a ver, por la vía del agravante se elevan las penas para que se sancionen a quienes son los que cometen estos actos delictuales. La idea de este proyecto de ley anti encerronas justamente es poder tipificar la encerrona como un delito aparte y poder establecer penas mayores y también eliminarlas ante no antes para quedar en libertad ante estos hechos de encerrona que ocurren en Santiago, como lo comentaba, ya están sucediendo justamente en el Gran Concepción. Y pasamos a revisar nuestra encuesta en Twitter y justamente le estamos preguntando a la gente que ayer en la tarde se lanzó la parrilla del Festival REC 2022. Ante esta parrilla y el line-up que estuvimos revisando durante esta jornada, cuál fue la opinión de los penquistas y las personas que participaron de nuestra encuesta en Twitter. Bueno, excelente parrilla, ya lleva un 19% de aprobación, sumaría más artistas, está la segunda alternativa más votada, 22,2%. ¿Y cuál lidera justamente esta encuesta? Es que faltaría ROG en el line-up justamente del Festival de REC que se va a realizar el próximo 5 y 6 de noviembre. Recordemos que estuvo un pauso el festival ante la pandemia de COVID-19 y ahora regresa con un line-up variado con varios artistas para todos gustos musicales. Establemente de todos los participantes se encontraron la mayoría que faltaba al ROG justamente en el Festival REC. Y pasamos a revisar el tiempo, comenzando por Concepción. Este jueves estará nublado con 14 grados la máxima y 7 la mínima. Viernes, lluvios igual va a estar parcialmente nublado con 13 grados la máxima. El sábado también habrá lluvias con 12 la máxima y 8 la mínima. Nos trasladamos a Los Ángeles el jueves con 16 grados la máxima y los cielos nublados. Viernes, misma condición, pero la máxima baja 13 grados. El sábado, 10 grados la máxima y también habrán precipitaciones. Lebu, el jueves estará con 14 grados la máxima y 7 la mínima. Cielo nublado. Viernes igual habrán precipitaciones, pero saldrá el sol a ratos, 13 grados la máxima. Viernes habrán precipitaciones con 12 grados la máxima y 8 la mínima. Y con estas informaciones nos despedimos de esta edición central. Miércoles 14 de septiembre, mitad de semana. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!